Y en las artes marciales en mixtas, el peleador nicaragüense Alexander, el Pitbull Luna tiene compromiso el 26 de octubre en Panamá ante un rival colombiano, ya está entrenando y espera sacar la victoria. Alexander, el Pitbull Luna, tiene entre sus venas a la sangre de un guerrero y cuando está dentro del octágono lo demuestra con creces. Este próximo 26 de octubre en Panamá podrá de nuevo exponer su calidad cuando se mida al colombiano Esteban Gómez. El combate se realizará en el evento UCC 42. Gracias a Dios pues estamos bien, nos hemos preparado ya dos meses, ahorita estamos cerrando el campamento ya con el peso. Ya el lunes finalizamos lo último, viene el maestro Suqueto de Brasil, de Jiu Jitsu y ya vamos listos para la pelea. La pelea será en la categoría de las 135 libras, la cual Luna domina a las mil maravillas. El atleta destaca que también ha corregido algunas falencias en su estilo de pelea. Siempre seguimos mejorando los errores, las debilidades. Una de las debilidades que he tenido en el piso, pero ya las hemos mejorado un poquito más. Vamos a ver qué trae este muchacho, yo creo que no va a dar round de estudio. Creo que vamos, él es striking, yo soy striking, vamos a ver quién cae. ¿Te motiva siempre estar combatiendo en el extranjero, en este caso en Panamá? Le doy gracias a Dios porque es la primera pelea que voy a hacer en Panamá. Es la primera pelea, es el cierre de UCC de la cartelera del año. Y sí, le doy gracias a Dios, fíjate, vamos buscando otras promotoras más en otros países. ¿Siempre estás listo para cualquier pelea? ¿Siempre estás activo? Gracias a Dios siempre nos mantenemos activos, ahí estamos con el equipo, estamos con el Dream, estamos con Marcial. Estamos con Wesley, estamos con Poncho, ahí siempre trabajando, siempre esperando las peleas. El Pitbull buscará cerrar con una victoria este 2018 para centrarse en la búsqueda de un título internacional el año que viene. Así es, eso es lo que vamos buscando ahorita, que Nicaragua quede en alto, es contra Colombia. Primera vez creo que va a haber un Nicaragüense peleando con un colombiano, ya Jimmy había peleado con un mexicano, pero vamos a traer esa victoria. ¿Cómo se siente el equipo? ¿Te respaldan siempre? Fíjate que le doy gracias a Dios, es un equipo muy unido. Tenemos siempre a Batuzay, a Dream Rivera, a Marcial, a Melvin. A pesar de todo, pues siempre somos los mismos, seguimos mejorando, seguimos aprendiendo y siempre en la misma casa, siempre en el mismo lugar. ¿Quién estará en tu esquina para ese combate? Estará Wesley y Poncho. ¿Confías obviamente en la estrategia? Sí, gracias a Dios, ya vamos confiados, vamos bien confiados en la estrategia. Tengo que echar mi esquina, el plan de trabajo que llevamos y ver qué pasa.